El Gobierno Regional de Madre de Dios, en convenio con la Universidad Amazónica, invitan a los estudiantes del Diplomado Infraestructura de Datos Espaciales en la Gestión del Territorio y al público en general a participar de la ceremonia de clausura y entrega de diplomas de esta capacitación posgrado a llevarse a cabo el día viernes 10 de octubre en las instalaciones del Anfiteatro Nº 1 de la UNAMAD a horas 4 de la tarde. Gobierno Regional de Madre de Dios, honestidad y transparencia.